Muy buen día para todos los presentes, mi nombre es Claudia Lorena Tobar Pérez, docente de la institución educativa La Solda Sede del Mirador del municipio de la Argentina. Este video lo realizo con el fin de agradecer a la Corporación Autónoma de la CAM por ese apoyo tan generoso que nos ha brindado nuestro municipio, especialmente en la sede donde yo laburo. Ese apoyo con los estudiantes en la parte ambiental, en todo lo que tiene que ver con el reciclaje, en todo lo que tiene que ver con el cuidado de nuestros animales, de nuestra flora en la serranía de las minas. No solamente por eso, sino por estar tan pendiente de los proyectos que realizamos, por brindarnos tantos elementos en nuestro proyecto PRAES, porque sí, nos han apoyado con muchas actividades, nos han apoyado con muchos materiales y muchas más cosas. Y quisiera que esto siguiera así cada año, que recibamos ese apoyo incondicional de la CAM para educar a nuestros estudiantes en la parte ambiental y además para que los niños sientan ese apoyo de parte de estas corporaciones para su colegio también. Entonces, muchísimas gracias y una vez más, muy agradecida con la ingeniera María Camila y con la ingeniera Claudia, que nos ha colaborado bastante. Ojalá sigan así y muy bien por la CAM. Felicidades. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.